Desde el día en que nadie traigo la estrella que llevo Sé que a nadie se lo debo y solo me protege a mí Solo me protege a mí Solo me protege a mí Mírame a los ojos a la milla Mírame esta roca como brilla Te dejo a saldora en la mejilla Si quieres hablarme siéntate en la silla Tagueado tu nombre en la pared Pa' querer un trancecuer Reven, espirlo y mi deje de Te mando a borrar sin carne Bájalo, suave a lo que tú caes Mordes si te es que mordes Mordes si te es que mordes Mordes si te es que mordes Pampele, apale, 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 apale... Todo lo que me invento me lo trillan Chanda, loro, sello Y mantilla Restos de caviar en la vajilla Mi kawasaki va a forceguirilla Paguea tu nombre en la pared No querés un tan sequer Previene, film y déjete Tomando roja en carnet Bájalo, suévalo, chocarte Guardes si te es que mordes Guardes si te es que mordes Guardes si te es que mordes Apalé, apalé, apalé ¡Tira lo patrón!